Ya estamos de regreso con la información y la ex subgerente de desarrollo de esa tipo habría incurrido en una serie de irregularidades, siendo sancionada tan solo con 30 días de suspensión sin goce de haber. Ella es Maritza Rocío Cotera Barja, ex subgerente de desarrollo de esa tipo, pero cuando desempeñó este cargo cometió una serie de irregularidades económicas y administrativas al parecer con el conocimiento de sus superiores en la Gerencia Regional de Desarrollo Social. La señora falsificó como se probó, la señora se apropió indebidamente de un dinero que no le corresponde como se probó, la señora permitió que una serie de sucesos se dieran en su oficina y aparentemente ella no sabía del caso. Tras probar los delitos en los que incurrió la ex funcionaria de la actual gestión regional, según el consejero Ginés Barrios Alderete, Rocío Cotera tendría que ser denunciada por haber cometido varios actos de corrupción. Por ejemplo, un hecho agravante es el caso de que esta señora vino usando recursos del Estado desde Sacipo a Huancayo para recoger el cheque de dos personas, a sabiendas que ya ella sabía perfectamente que no tenía ningún vínculo laboral. En esas circunstancias, el comisionado de la Defensoría del Pueblo interviene esta oficina y enterada de eso, habiendo recogido los cheques, las devuelve. Se le preguntó por qué razón, cuál era la causa de que tenía que anular esos cheques, no supo responder objetivamente. Sin embargo, el consejero en mención cuestionó el por qué la ex funcionaria y militante activa de Perú Libre, según su hoja de vida, en el Jurado Nacional de Elecciones, solamente fue sancionada administrativamente con 30 días de suspensión sin goce de haber. Y estos delitos, el Código Penal los sanciona hasta con seis años de pena privativa en la libertad. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, fueron bastante condescendientes. Entiendo que usted está asumiendo las funciones desde marzo, porque para esos casos, tomando en cuenta la existencia del Plan Nacional Anticorrupción y el informe que ha hecho el Consejo Regional a través de la Comisión Especial que se formó para el caso, no me parece francamente razonable que solamente se le haya suspendido con 30 días sin goce de haber. Tomando en cuenta que el caso es gravísimo, es un acto de corrupción y que todas las entidades públicas están llamadas a combatir la corrupción. Pero en el colmo de la desfachatez, Rocío Cotera Barja apeló dicha sanción, lo cual se prueba con esta explicación de la gerente de Desarrollo Social, Rita Avendaño Pando. En marzo que me entregan el cargo, no he visto un caso, no he analizado el caso, no he intervenido, no he participado en el caso, no es la parte del proceso. Por lo tanto, este año, este no me podría dar cuenta porque no he participado en ese proceso, que estuvo a cargo de una comisión que presidía el señor Alvin Záratez, el señor Ulises Panés y el señor Adolfo Santos. Tras decir que no sabe nada de nada, la gerente regional que ahora preside la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, fue el subgerente de personal, Rodrigo Luya Pérez, quien dio esta explicación parsimoniosa. En este caso, se tiene que tener en cuenta la jerarquía del trabajador. Cuanto más alto es la jerarquía del trabajador, es mayor, es más grave la falta. También se toma en cuenta la cantidad de personas que participan en un hecho. Cuando se trata de un hecho donde participa una sola persona, por ejemplo, es una jerarquía del trabajador. Pero si participan dos o más personas, eso es una gavante, lo cual también se toma en cuenta. Es así como la gestión regional, bajo el eslogan Trabajando con la fuerza del pueblo, actúa al margen del Consejo Regional Anticorrupción.